Comentarle a todos los empleados de comercio que a partir del lunes 22, martes 23 y miércoles 24, de 8 a 13 horas vamos a estar haciendo entrega del obsequio de fin de año. Esto se va a dar en la propiedad de al lado, o sea en Sarmiento 1336. ¿Trata el bolsón o qué es lo que contiene? Bueno, el obsequio contiene una sidra, un pan dulce, dos gaseosas, dos cajas de jugos natural, una lata de durazno al natural, un turrón, un budín, un paquete de masitas en variedad, surtidas, paquetitos de garra piñada y de maní con chocolate. Son todos los artículos que lleva este obsequio. Ahora, una pregunta, ¿cuánto les habrá tocado comprar? Porque son muchos los afiliados de comercio. En esta oportunidad lo que hemos adquirido son para producir o generar mil obsequios. ¿Siempre se retiran todos? Digamos que es el servicio o el beneficio que realmente es el más equitativo. Porque vienen el 100% de los empleados de comercio a retirarlo. Y está bien que así sea, ¿no es cierto? Porque todos los demás servicios forman parte de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por ejemplo, el obsequio escolar es para el empleado de comercio que tenga chicos y que esté en la edad escolar. A un empleado de comercio soltero, obviamente que no tenga carga familiar, este servicio o este obsequio no le sirve. Y así otros casos farmacia, ¿no es cierto? Que bueno, es justamente para la cura de una enfermedad que puede tener un familiar, que puede tener uno mismo, el titular. Pero no a todos le corresponde o todos lo usan durante el mismo tiempo, ¿sí? Si bien, pero esto deja de manifiesto justamente el sentido solidario, el que todos aportemos una cuota y a partir de esa cuota quienes tienen la suerte y el orgullo de ser los integrantes de comisión directiva, poder distribuir este dinero en servicios y que de una u otra manera le correspondan y le llegue a cada uno de los trabajadores. Bien. Bueno, vamos a mencionar que aparte de este servicio, ustedes están por arrancar ahora en enero con la colonia de vacaciones, que sería otra de las próximas actividades. Exacto. A partir del lunes 5 de enero y hasta el día 13 de, viernes 13 de febrero, estamos llevando a cabo la colonia de vacaciones. Esto se realiza en nuestro polideportivo y comprende a chicos de 5 años hasta 12 años inclusive. Normalmente manejamos un número de 100 chicos, 110 pibes, que año a año nos van acompañando y a medida que algunos ya nos van abandonando, ingresan nuevos, por lo tanto el número no se modifica. Y es un servicio muy lindo, la verdad, durante ese periodo, fundamentalmente lo que el grupo de profesionales que está al frente de la colonia trata de que el chico, la chica, la nena, aprendan a nadar, a quitarle el miedo al agua y que sigan respetándola, ¿no es cierto? Pero sí perder ese miedo y que obviamente el chico al finalizar estos 45 días de colonia tiene que aprender a nadar, que es un deporte y que es muy sano para el cuerpo y hace justamente también a lo que es la parte de recreación, de todo lo que hace a elevar la calidad de vida de cada uno, ¿no es cierto? Así como los chicos durante un año de escuela se cansan, así también nos cansamos nosotros durante un año de trabajo y esa temporada, esos 45 días al chico le hace muy muy bien. Aprende a compartir, aprende a ser solidario porque se prestan, se ayudan. Todos los trabajos que tienen luego de lo que es la tarea en el agua, tienen tareas de sobrevivencia, tienen tareas de recreación, aprenden a hacer escalera, aprenden a hacer un montón de cosas. La noche del fogón, la noche de campamento, ellos mismos amasan sus prepisas y las hacen en hornos de barro. O sea, es algo muy lindo en donde todo aquel chico y todo aquel papá o mamá que acompañó en estas noches saben de lo que estoy hablando porque participan y es una experiencia muy linda. Te puedo asegurar que los chicos no se olvidan de lo que comparten y lo que aprenden en esos 45 días de colonia, ¿no? Bien, Carlos, por último, de mi parte, tu deseo para estas fiestas, para afiliados y el público en general que, bueno, consume los servicios de la Asociación de Empleados de Comercio. A todos en general, sin excepción, a la comunidad de Crespo en su conjunto, desearle una feliz Navidad, un excelente 2015, ojalá que el 2015 sea un buen año para todos. Tanto para el sector comercial, para el sector laboral, el sector privado, la administración, para todo, para todos. Yo creo que todo aquel que trabaja pone de sí lo mejor, pone lo máximo en esfuerzo, en sacrificio, en capacidad, en conocimiento. Y yo creo que nos merecemos un año donde estemos un poco más tranquilos, donde se practique el diálogo y donde reine la paz, fundamentalmente. Y que gocemos de buena salud, porque con la salud podemos emprender cada día, levantarnos. El hecho de que vos te despiertes, te levantes y te encuentres sano, yo creo que es la riqueza más grande que podemos esperar de nuestra vida. Y ese momento, en ese rato, en ese tiempo, bueno, decir, estoy bien, me levanto y puedo pelear el día. Pero el pelearlo, en el buen sentido de la palabra, en hacer las cosas de la mejor manera, el respetar al vecino, el buscar amigos, el hacernos de amigos, porque la amistad es lo más lindo y es el premio justamente que tiene cada uno en su vida. Así que repito, a todos una feliz Navidad y un buen año. Un buen año 2015.